Conviertete en Evangelio Conviertete en Evangelio Siembra tu vida en la tierra Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos y hermanas En cada celebración eucarística El Señor nos espera para perdonarnos Dejémonos reconciliar con el Señor pidiendo perdón por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, Padre lleno de amor, te pedimos que purificados por la penitencia y por la práctica de las obras buenas, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a las lecturas de hoy. No tardaron en desviarse del camino que yo le había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios? Lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlo de la superficie de la tierra. Ahora, apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, «Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido». Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el oré hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un rey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo... En la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era un elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de nuestro corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí Mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí Y yo piense que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante de su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí Y me acreditan como enviado del Padre El Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque no le creen al que él ha enviado Ustedes estudian las Escrituras Pensando encontrar en ellas vida eterna Pues bien Ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio A ese sí lo recibirían ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes Que aspiran a recibir gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a causar A acusar ante el Padre Ya hay alguien que los acusa Moisés En quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés Me creerían a mí Porque él escribió acerca de mí Pero si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas El Evangelio de hoy Que es la continuidad del Evangelio de ayer Es un Evangelio que nos invita A hacer conocimiento de Jesús De su persona Y Jesús sigue poniendo énfasis sobre la unidad Sobre la relación que existe entre él y su Padre Dios Y toda la Biblia se ha proyectado en Jesús Como referencia Todo se resume en Jesús Y por eso en la doxología Himno de alabanza A la Santísima Trinidad Que hiciera la oración eucarística El sacerdote dice Por Cristo con él y en él Todo haya su sentido en Jesús Porque Jesús es la prolongación del Padre en la humanidad En él Dios nos ha hablado Él es la palabra encarnada del Padre Dios realiza sus obras en Jesús Por eso Jesús no tuvo que dar testimonio de sí mismo Lo cierto es que Juan Juan Bautista habló bien de Jesús Pero no es el testimonio de Juan Ni de ningún hombre que hace de Jesús Lo que es Y Jesús no empezó a hablar de sí mismo Sino es el mismo Padre que da testimonio de él Y recordamos lo que el Padre dijo en el bautismo de Jesús Este es mi hijo amado En quien me complazco Y también las obras que iba realizando Jesús Daban testimonio de él, de su persona En nuestro mundo mucha gente habla más que actuar Con discursos vacíos Prometiendo cosas sin poder cumplirlas Sin embargo a una persona no se le conoce por lo que dice Sino por lo que hace sobre todo Por sus obras Porque en nuestro mundo hay muchos oradores desatados Muchos charlatanes Pocos emprendedores Y muchas teorías Y pocas prácticas Queridos hermanos y hermanas Pidamos a Dios la gracia de poder actuar Concorde con lo que quiere el Padre Que nuestras obras puedan hablar de Jesús De su amor en medio de nuestra humanidad Que así sea Amén El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón En el vino y paz Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y paz Y en el vino y paz Su corazón Cuando Señor tu voz Ten en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y paz Su corazón Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Dios Todopoderoso Que la ofrenda de este sacrificio Fortifique y defienda nuestra debilidad Contra todos los males Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Dios es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con nuestras privaciones voluntarias Nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones A dominar nuestro afán de suficiencia Y a repartir nuestros bienes con los necesitados Imitando así tu generosidad Por eso con todos los ángeles Te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Del universo Santo, 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, honor y gloria a ti por siempre, Señor. Santo, santo de Jesús, alabándose. Santo nombre, Señor, gloria alabándose. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Freddy Breton, Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su séptimo día, Jennifer Ramírez, Mayove, Matías Marizán, Carmela Reyes, En su aniversario, Elvira Reyes, Brunilda Rodríguez, Angélica Ramírez, Segunda Peralta, Ingrid De Fischer, Isidora Altagracia Fernández, Mercedes Pérez, Francisco Martínez Silverio, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en acción de gracias, por un año más de vida del niño, Juan D. Martínez y Noah. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito da gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Gracias. 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 Gracias por darme salvación con tu vida, Señor. Gracias por ser tú quien más me amó, quien más me ama y me amará. Para la eternidad. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV que hacen posible que lleguemos a tantos hogares. El Movimiento Familiar Cristiano invita al retiro espiritual conyugal comenzando el sábado 2 de abril a las 3 de la tarde y terminando el domingo 3 con una clausura a las 2 p.m. en la Escuela de Evangelización. Convértete en Evangelio, somos la buena noticia. Convértete en Evangelio, el mundo te necesita. Convértete en Evangelio, somos la buena noticia. Convértete en Evangelio, somos la buena noticia.